Bienvenidos queridos hermanos, queridas familias, queridos amigos todos. Bienvenidos a este programa donde estamos tratando la palabra del Señor. Quiero yo orar como siempre, que la paz de Dios guarde cada corazón y cada familia y cada hogar. Estamos orándole de continuo al Señor por cada uno de ustedes. Así como se los ofrecí, así lo estoy haciendo todos los días, clamando por tres cosas en realidad. La uno, que la palabra de Dios ilumine nuestros corazones. La dos, que la palabra de Dios nos acerque a Él. Y número tres, y esto es lo que a mí me entusiasma, que cada uno de nosotros podamos en realidad entrar o reforzar un pacto de santidad con Dios para que vivamos para Él. Es importantísimo cuando nos vamos dando cuenta de lo que le falta a este universo, a esta tierra, a la creación o más bien al plan de Dios y cuando nos vamos dando cuenta que todo se apresura, todo se acelera y que el día del Señor está pronto. Bueno, yo entiendo que el resultado es que todos nosotros entramos en un estado de anticipación. Deseamos que el Señor venga, pero sobre todo deseamos estar preparados para su venida, preparados como iglesia. Entonces, me pareció a mí que debía en realidad darle una conclusión apropiada al tema de Josías y del Rey Salomón. Me parece que tuve tanta prisa el día de ayer, o el día viernes, me parece, que entonces quería yo, en realidad, completarlo antes de pasar a nuestra segunda fase del Templo. Entonces, nos quedamos nosotros en una idea, se recuerda a usted. Hubo una serie de reyes en Israel. La mayoría hicieron lo malo delante del Señor, pero por supuesto, hubo muchos también que hicieron lo bueno delante del Señor. Y nosotros fuimos viendo el declive de Israel hasta llegar al rey Josías. El rey Josías es el que dispone su corazón para purificar a su pueblo, para purificar a Jerusalén, para reconstruir, o qué palabra uso, la casa del Señor. Y entonces, empiezan ellos a hacer los trabajos, porque se había deteriorado el Templo, y encuentran la ley, la ley de Moisés, la ley que el Señor le había dado a Moisés. ¿Cómo sería el estado de deterioro, de declive, de decadencia, que se había perdido la ley adentro del Templo? Es una cosa increíble, me cuesta mucho, me cuesta mucho entender. Por supuesto, que es un periodo de muchísimos años, no son pocos, a partir de Salomón. Bueno, ya tratamos al rey Josías. El rey Josías enterneció, dice la palabra, su corazón cuando encontró la palabra de Dios, cuando encontró la ley, y tuvo un inmediato cambio. Entendió perfectamente, pudo discernir que ellos estaban viviendo en pecado, que habían hecho lo que estaba mal delante de Dios, y que había que corregir. Se dio a la tarea de destruir todos esos ídolos que habían llegado a parar, imagínese usted, hasta incluso adentro del propio Templo. Una cosa increíble. Bueno, él se dedicó a la purificación y luego, dice la palabra, que santificó al pueblo, hizo un pacto con Dios, siguió a Dios y todo el pueblo siguió a Dios con él. Terminamos con una celebración magnífica de la Pascua y luego se recordará de dos hechos. El número uno, que él consultó al Señor, mandó a sus enviados a consultar al Señor y el Señor le dijo que de todas maneras iba a traer el juicio. Pero, que porque él había dispuesto su corazón para el Señor, que le iba a librar la vida en el sentido de que no lo iba a vivir físicamente. Y se lo llevó. El Señor armó las circunstancias, lo que le llamamos nosotros, orquestó las circunstancias, y se llevó a Josías, francamente muy joven, pero se lo llevó. Y le evitó ver el mal. A mí, esto me llama mucho la atención, cuando nosotros asistimos a un funeral. Yo siempre pienso en Isaías, capítulo 57, versículos 1 y 2. Porque dice, perece el justo, y nadie se pregunta, pero es que Dios le salvó de algo malo. Y eso es lo que pasó con Josías. Dios se lo llevó para evitarle un mal. Bueno, yo ya le hice un comentario que es curioso, es una tradición judía, no es la palabra de Dios, pero que dice que Josías pudo prevenir en su mente y esconder el arca. Bueno, no sabemos si eso es así, puesto que no nos lo dice la palabra de Dios, pero se lo cuento, es un detalle. Ahora, cuando vemos todo lo que pasó con Josías, nos brota una pregunta natural. Y la pregunta es, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Desde dónde comenzó la corrupción? Y lo verdaderamente triste es que la corrupción comenzó casi inmediatamente. Porque nosotros tenemos que David compra, se recuerda usted, la era de Ornán el Jebusita, compra el terreno y se dispone a construir la casa para el Señor. Natán el profeta le dice, no, el Señor dice que tú no, sino que lo construirá tu hijo. Bueno, Salomón construye ese templo extraordinario y maravilloso, y usted y yo leímos con detenimiento el pasaje donde la gloria de Dios desciende y mora en el templo. Ese templo es una bendición, pero también el templo es juicio. Yo se lo dije y lo voy a repetir. ¿En qué sentido? Bueno, esto es un poquito como el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque dice Dios y así dice siempre. Es un principio divino, es un principio bíblico. Ahí está el árbol, no comas de él, porque si comieres de él morirás. El hombre lo hizo, comió Adán y Eva y pecaron. Bueno, el templo es igual, dice el Señor. Similar también a Deuteronomio capítulo 28. Si tú hicieres y pusieres por obra los mandamientos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Idéntico con la casa del Señor. Están, ¿cómo se dice? Dedicando, presentando el templo y Dios dice, si ustedes oraren cuando tengan necesidad y oraren en esta casa, yo iré desde los cielos. Y si ustedes tuvieran sequía, yo iré desde los cielos. Y si ustedes se arrepintieran, yo oraré, yo iré desde los cielos. Es decir, sirve para bendición todo lo que se pueda hacer en oración. Pero, dice, si se van ustedes, ¿se acuerdan de Deuteronomio 28? Detrás de otros ídolos, todas estas maldiciones vendrán sobre vosotros. Y lo mismo se da con la casa del Señor. Si ustedes se fueran tras los ídolos. Entonces, es al mismo tiempo una especie de bendición y juicio. No sé cómo decirlo. ¿Sabe por qué? Porque es el punto exacto donde se decide la voluntad humana. Donde se decide seguir o no seguir al Señor. Y donde se decide esto terrible que se llama pecado. Esto es exactamente lo que quiero decir. Con que la casa, el templo, era bendición, pero también posibilidad de juicio. Y eso es lo que sucedió. Mire, voy a leerle. Yo comencé a leerlo ayer, pero lo quisiera hacer más despacio. Primera de Reyes, capítulo número 11. Dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Moabitas, Amonitas, Sedomitas, Sidonias e Hititas, de las naciones. Acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras otros dioses. Mire, este es el hombre más sabio de la tierra. Él conocía la palabra. Se recuerda que nosotros hicimos un comentario el domingo a leer el Salmo 119. Y yo le comentaba que es un Salmo maravilloso, extraordinario, poético, que tiene una parte con cada una de las letras del abecedario hebreo, una obra de arte, una cosa sobrenatural. Bueno, ahí encontramos nosotros que David se lo enseñó a Salomón. Salomón sabía perfectamente la ley de Dios. Además, era el hombre más sabio. Dios le visitó dos veces. Bueno, no hay razón para que él violara el mandamiento, pero lo hizo. Dios había dicho, dice la palabra, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Y eso es lo que le pasó a Salomón. Dice, Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Mire usted, este fue el método que el enemigo usó, que Satanás usó para apartar al hombre más sabio de la tierra, para apartarlo de Dios. Y dice, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor como había estado el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Bien, entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y escuche lo que dice. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, ¿Por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo? Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. También arrancaré, tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén al que yo he escogido. Y fíjense, no voy a leer todo el pasaje, pero en el verso 14, estamos en Primera de Reyes 11, en Primera de Reyes 11, 14 dice, Entonces el Señor le levantó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, que era del linaje de Edom. Y vamos al versículo 23, mismo capítulo, Primera de Samuel 11, ahora 23. Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Hadad, es ser rey de Soba. Fíjense, el corazón del hombre más sabio de la tierra se desvió por dos razones. Usted dirá, las mujeres lo corrompieron. Sí, pero el fondo no es ese. El fondo es que él sabía que no debía de haberse unido a esas mujeres en primer lugar, porque la palabra lo decía con claridad. No os unáis vosotros a ellos y que ellas no se unan a vosotros, porque ciertamente apartarán tu corazón detrás de otros dioses. Y se dio exactamente. Ahora, yo quisiera llevar esto, ¿se acuerdan de mi idea de los dos y los conductores? Bueno, yo quisiera llevar esto a lo que más me interesa, que es el pacto de santidad. Esto no pasó en dos días. Usted se fija que dice, cuando Salomón era ya viejo, o sea, transcurrió tiempo para que esto pasara. Y yo quiero hacer un símil con la iglesia del día de hoy. La iglesia del día de hoy no refleja la pureza de la iglesia del libro de Hechos de los Apóstoles. No, todo lo contrario. Fíjese, la iglesia se parece más al mundo que diferenciarse del mundo. Cuando usted mira la iglesia de Hechos de los Apóstoles, eran 100% distintos, diferentes, diferenciados de la sociedad que les rodeaba. Sin embargo, le ha pasado a la iglesia muchísimas veces. Por eso hay un autor que yo respeto mucho, que hace un comentario y dice, reformas en la iglesia con R minúscula ha habido muchísimas. Reforma con R mayúscula protestante, pues por supuesto una hace 500 años. Pero yo respeto esto porque la iglesia ha necesitado reforma muchas veces. Ya ha habido inmensos hombres y mujeres de Dios que han clamado por reforma, que han clamado por avivamiento y que han sido premiados en sus oraciones con la visitación del Espíritu Santo y con verdaderos avivamientos, con verdaderas transformaciones, con verdaderas visitaciones de Dios. Entonces, para mí lo importante es eso. Y yo veo que la iglesia necesita una reforma otra vez. Hay un libro que no es enorme de tamaño, más bien es pequeño, pero es profundo, que se llama La necesidad de reforma de la iglesia. Y está escrito hace más de 500 años por Juan Calvino. No, poco menos de 500 años. Escrito por Juan Calvino. Es decir, el tema de la reforma de la iglesia ha sido un tema permanente. La iglesia se desvía. Quizás no pone una estatua de acera adentro del templo, a lo mejor y no pone mil comidos, lo abominable, adentro del templo. Pero lo que tenemos es una separación de Dios, una distancia. ¿Cómo podemos nosotros identificar y medir esa distancia? Bueno, se lo voy a decir. A mí me parece que esto es lo que dice el apóstol San Pablo. No os conforméis al presente siglo, sino transformaos. Entonces, la diferenciación es un requisito indispensable. La iglesia tiene que ser distinta. Si no, ¿de qué sirve? Ya no es sal que pueda salar y ya no alumbra. Entonces, ¿de qué sirve? La sal que no sala y pierde su sabor, solo sirve para ser tirada al piso. Entonces, fíjese bien. La cultura impera en la sociedad en la que vivimos. No importa si usted vive en Canadá o en Estados Unidos, en Argentina, en México, en España. No importa. Hay una cultura imperante en la sociedad. Ya hemos hablado con detalle de esto. Hoy en día se le llama una cultura post-cristiana. Se habla de la post-verdad. Incluso se habla del post-modernismo, etc. También se habla de una sociedad líquida. Es una sociedad que está corrompida. Y cada vez es más evidente la corrupción en todas las esferas de la sociedad y en todo sentido. La iglesia debiera ser un faro de luz. La iglesia debiera ser la luz del mundo, la sal de la tierra. La iglesia debiese ser diferente y mantenerse en los principios de la palabra de Dios y no ceder ante las embestidas del mundo. Puede ser que el mundo luzca agradable y puede ser también de que se necesiten recursos que provienen del mundo, pero eso no debería corromper nuestros principios. Mire, yo tengo una anécdota que me parece a mí que es apropiada. Yo tuve un problema hace un tiempo. Una persona de la iglesia, un miembro de la iglesia, vino a visitarnos y a decirnos de que se iba de la iglesia porque yo había cometido un pecado. Y mi pecado era haber llevado a la universidad y haberle hecho un homenaje a una persona que ella sabía que era un adúltero, que tenía otra señora. Bueno, a mí me pareció en mi mente que estaba equivocada porque yo pensé, bueno, una cosa es la iglesia, otra cosa es una universidad, son dos cosas distintas. Es como si nosotros tuviésemos un equipo de fútbol, es una cosa distinta. No es exactamente iglesia. Sin embargo, le voy a contar que me hizo un efecto y dije yo, no sea que yo sea el que estoy equivocado, yo voy a buscar a Dios y voy a preguntar y voy a tratar de entender porque a lo mejor yo soy el equivocado. Yo pensaba que yo no estaba equivocado, pero admití la posibilidad de equivocarme porque dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, aunque uno esté ciego, uno debe de buscar la luz, uno debe decir, puede ser que yo sea el equivocado. Entonces, me puse a buscar al Señor y me dio una respuesta que me impresionó, me impresionó mucho. Se la quiero leer. Está en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Usted seguramente recuerda que Pablo le escribe a los Corintios. Corinto era una ciudad cosmopolita, una ciudad de lo más moderno que había. Cuando digo cosmopolita, había influencias de muchísimas otras naciones, idiomas. Era una ciudad rica, culta, con muchísimo entretenimiento. En fin, las novedades llegaban ahí a Corinto y, por supuesto, el mal también. Entonces, la iglesia de Corinto enfrenta problemas morales y el apóstol se dirige en la carta, si usted la lee, se dirige a la iglesia de Corinto y va directo, como era Pablo, así firme y directo a tratar con el tema del pecado. Y les dice, se oye de pecados morales horribles, al punto que un hombre tiene como mujer a la mujer de su padre. Es decir, él empieza a enumerar el problema y a tratar el problema, que, por cierto, el problema termina muy bien, maravillosamente bien y nos da una lección a las iglesias. Pero ese no es el tema. El tema es que en primera de Corintios 5, versículos 9 al 13, Pablo da un principio para la iglesia que todos deberíamos escuchar, que todos deberíamos atender. Dice así, En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Bueno, está ahí todo bien, ¿no? En mi carta os escribí que no anduvierais en compañías de personas inmorales. Escucha esto, no me refería a gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Observe, la sal de la tierra, la luz del mundo, vive en el mundo. Dice que nos dejó en el mundo. No somos del mundo, pero ahí estamos. Voy a repetir. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Bueno, esto por supuesto llegó a ser incluso motivo de mucho legalismo. Se le llegó a llamar ponerlo en disciplina, y bueno, una serie de cosas humanas que no son necesariamente el trato que la iglesia le dio a este hombre, que por cierto, la misma palabra de Dios, habla de su arrepentimiento y de su reintegración a la iglesia. El punto es que la iglesia debe ser un faro de luz. Puede ser que la iglesia se relacione con avaros, o con idólatras, o con gente que tienen conductas inmorales. Puede ser. Pero el tema no es ese. El problema no es ese. El problema es los que llamándose hermanos, actúan así. Ahí es donde la iglesia pierde muchísimo. Fíjese, cuando yo recién recibí a Cristo hace 40 años, me sorprendió a mí, bueno, en realidad no recuerdo exactamente si es previo o posterior a que yo recibiera a Cristo, pero me recuerdo que yo fui a trabajar como abogado, todavía haciendo prácticas de estudiante, fui a trabajar a una empresa, y me sorprendió que la empresa tenía en su política, yo trabajé en el departamento laboral de la empresa, tenía entre sus políticas contratar evangélicos. El dueño era un señor al que yo apreciaba muchísimo, ya no vive, y aprendí muchísimo de él, y además le tenía confianza como para hacerle preguntas. Así que un día fui y le dije, mire, perdone, me encontré esta regulación. Dice que es política de la empresa contratar evangélicos. Ya me acordé yo. Yo no era todavía creyente, ya ahorita estoy recordándome, es previo a que yo hubiera recibido a Cristo. Y entonces me dijo, sí, es que es gente magnífica, me dijo. Jamás te roban, no beben, no mienten, no tienen otra mujer. Yo me quedé impresionado. Años después, muchos, cinco, diez años después, me tocó tratar con una empresa de lo más grande de Guatemala. No sé si es la más grande, pero seguro entre las dos, tres más grandes del país. Y me volví a encontrar la misma política. Decía que para sus negocios, sus sucursales, etcétera, se pusiera preferencia a los evangélicos por su conducta. Es algo maravilloso, ¿no le parece a usted? Sin embargo, recientemente, hace tres o cuatro o cinco años, muchas empresas dicen, no queremos evangélicos. No los queremos porque mienten. ¿A qué se refiere? Se refiere a que ya no, primero, ya no hay ninguna diferencia entre una cosa y otra. Se perdió. Se perdió en 30, 40 años. Y las dos mienten en el sentido de que dicen que son una cosa, pero al final son otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese, a lo mejor, vuelvo a insistir, no se pone una imagen de acera, o no se pone una imagen de mil como no se construye un lugar alto. Pero la verdad es que muchos de esos ídolos siguen reinando en la cultura y se han colado adentro de la iglesia. Y le voy a poner al principal. Este es el más importante y, francamente, este es el que le provoca los problemas a todos. Se llama mamón. Las riquezas. El único pasaje de la Biblia, y esto es en la boca, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, el único lugar en la Biblia en que se hace algo equivalente a Dios, porque en toda la Biblia los dioses son con D minúscula, los que no crearon los cielos de la tierra, son ídolos, no son nada. Pero el único lugar es cuando el Señor Jesucristo dice, nadie puede servir a dos señores. Y lo pone a la par de Dios. Y dice, a Dios o a mamón. Depende de la versión que usted tenga. Dice, a Dios o a las riquezas. Y lo coloca ahí. Este es el Dios de este día. Este es el que manda todas las cosas. Cuando usted busca el poder, cuando usted busca la corrupción, cuando usted busca la mentira, cuando usted busca, ahí dice, avaros, idólatras. Todo esto es a través del dinero. Por eso dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esto es lo que está pasando hoy en día. Usted lo mira por todas partes, por todas partes. Y no hablo yo de Guatemala, ni tampoco hablo de algún país en particular. Hablo de todas partes. Ese es un ídolo. No es el único. No es el único. El tema de la fama, el tema de la popularidad, el tema del dinero, ya le dije, el tema de los números, el tema de la competencia, están a la orden del día. Una vez deberíamos hacer un estudio. Yo lo hice, uf, por allá por el principio de los años 90 lo hice, sabe usted. Josué fue el encargado de entrar a la tierra prometida y batallar contra un número de más de 30 reyes. Cuando usted hace el estudio etimológico de cada uno de los reyes, se va dando cuenta que cada rey representaba, no un reino físico, sino un pecado, un reino espiritual que compite con la santidad y el amor a Dios. Por eso yo le estoy invitando, hoy termino con este tema y reanudaré próximamente lo del templo. Pero antes le vuelvo a invitar, perdóneme que insista tanto, en que cada uno de nosotros busquemos el crecimiento en nuestro nivel de santidad con Dios. Mire que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Tenemos que ajustar nuestras cuentas, pedirle a Dios que nos abra los ojos de dónde estamos mal o qué es lo que no le complace para ir limpiando nuestra vida. O como hizo Josías, dice, purificó a Jerusalén. Purificó, qué linda palabra, ¿no? Nosotros necesitamos purificar nuestras vidas, purificar nuestra alma, purificar nuestra relación con Dios, vivir en pureza, vivir en santidad. Bueno, termino este tema por hoy. Si usted quiere meditar, vale la pena, vale la pena que lea usted el recuento en el libro de Reyes de la vida de Salomón, crónicas, y que usted lo estudie y lo piense. Este era el hombre más sabio de la tierra y fíjese dónde fue a parar. Y, por supuesto, ya para los efectos de nuestro estudio, ahí comenzó el declive de Israel hasta llegar al noveno día del noveno mes, en el año 586 a.C., la destrucción de este templo tan hermoso, tan lindo, donde estuvo la gloria de Dios. Y, sin embargo, fue destruido y el pueblo fue llevado a la cautividad de Babilonia. Ya pasaremos ese tema y nos vamos a encontrar con otros personajes maravillosos como Esdras, como Nehemias, como Zorobabel. Ya lo veremos. Pero, por el momento, yo quisiera dejarle con una reflexión. Mi oración es que todos podamos crecer en nuestro nivel de santidad para con Dios. Que Dios le bendiga.